Mi casa ideal por Allie. Mi casa está en Florida. Mi casa es más grande que la casa de Tori Spelling. Mi casa es menos excesiva que la casa de Miley Cyrus. Mi casa ideal por Allie. Mi casa está en la Florida. Mi casa es más grande que la casa de Tori Spelling. Mi casa es menos excesiva que la casa de Miley Cyrus. Mi casa es la más moderna de todas. Mi casa es la menos aburrida de todas. La planta baja. El comedor. La mesa de madera mexicana es marrón con azul y es perfecta por vincuentes grandes. Las alfombras son pequeñas y tienen muchos colores. Las sillas son aranjadas con azul y es de plástico caro. La cocina es muy grande y moderna y los colores son brillantes. El fregadero es blanco y grande y es de metálico. El refrigerador es muy muy grande, amarillo y es de plástico. El primer piso. La sala de estar. La pantalla llana es negra con gris y muy grande. Yo compré en Brasil. El sofá es miliando, suave y anaranjado con pequeños botones. Las paredes son blancas con muchas cuadras grandes. El dormitorio número uno. La cama es moderna y redonda. También la cama es gris con amarilla y es de seda. La lámpara es pequeña y azul brillante con diamantes de Brasil. Los amarillos grandes de madera son blancos y rosados. El segundo piso. El segundo piso. El despacho. El escritorio es grande y es de metálico. La silla es pequeña pero muy cómoda. La silla es roja y blanca. El cuadro es muy bonito y los colores son perfectos. Las alfombras son azules y muy cómodas.